Este domingo 25 de junio, en punto de las 8 de la mañana, se desarrollará la tercera carrera atlética con causa a celebrarse en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, la cual recorrerá 10 y 5 kilómetros convocando a 700 corredores. Organizada por el Ayuntamiento de Tizayuca, Desarrollos, Zadazi, Zona Radical y el colectivo Dibujando Sonrisas, la carrera tendrá como causa el apoyo a la infancia que padece cáncer y quienes requieren apoyos complementarios, así como a grupos organizados en pro de la defensa de género y contra la violencia hacia la mujer. Las autoridades detallaron que la carrera es certificada por asociaciones internacionales y es la tercera en su tipo a nivel nacional, dando el balazo de salida en el boulevard Miguel Hidalgo, esquina con la carretera federal México-Pachuca, frente al acceso del conjunto habitacional Los Héroes Tizayuca. Fomentando la integración social, la carrera se desarrollará en las categorías juvenil de 15 a 19 años, libre de 20 a 39 años, máster de 40 a 49 años y veteranos de 50 a 59 años. Además de contar con categorías infantiles, quienes podrán hacerse acreedores a un premio económico en los primeros lugares. Las inscripciones podrán realizarse a través del teléfono 55 43 45 91 54 o de manera presencial en el centro de ventas Los Héroes Tizayuca, teniendo un costo de 250 pesos en adultos y 150 pesos para niños. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.